En esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Valiente como no más Su patria supo defender Cada año se mira llegar Un hombre que le va a rezar Un general de división Que no se puede consolar Mi soldadita le grita Mi soldadita Porque te fuiste en mi vida Ay dime vida Me hubiera dejado morir Ya me iban a fusilar Porque ofrendaste su vida Para poderme salvar Mi soldadita le grita Mi soldadita Mi soldadita Porque te fuiste en mi vida Ay dime vida Me hubiera dejado morir Ya me iban a fusilar Porque ofrendaste su vida Para poderme salvar Mi soldadita legrita 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 ¡Gracias!